Que este año iba a ser un año de, eh, exposición, de exponer cosas y un tiempo de anomalías. Sentí que el Señor decía que mi pueblo se ha vuelto tan insensible al desorden que ni siquiera pueden distinguir el orden del desorden. Y les mostraré tanto desorden que deberán tomar la decisión de ir a donde deban ir, buscar en los lugares correctos, porque la gloria está llegando, la gloria está cayendo, la gloria está aquí. Espíritu Santo, eres nuestro invitado más importante. Gracias, 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 porque ya estás aquí. Gracias. Esta es tu plataforma. Toma el control. El rabino Félix Holpern tiene un increíble legado judío de sus padres. Félix, cuéntanos sobre eso. Creo que es fantástico. Mi viaje a mi judaísmo se parece mucho a cuando el Señor llevó a los israelitas a la tierra prometida. El camino largo. Y comenzó, por supuesto, por un lado está el judaísmo ortodoxo, y el otro lado estaba arraigado en la resistencia nazi. Mi padre creció en un hogar judío ortodoxo, y mi abuelo era un rabino ortodoxo en Alemania. Mi padre fue el único que escapó. Al resto los llevaron a los campos y los asesinaron. Y mi padre logró salir en uno de los transportes que las naciones, el Reino Unido y diferentes naciones, transportaron niños judíos de Alemania a Europa. Y mi padre fue a la resistencia holandesa a esconderse y estar seguro. Por casualidad, mis abuelos maternos eran luchadores de la resistencia, líderes clandestinos en la lucha contra la resistencia de los nazis. Y en ese entonces, mi padre vio los sacrificios de los cristianos holandeses, y eso tuvo un impacto enorme en él, y lo llevó a tomar la decisión de recibir a Yeshúa. Sin embargo, en ese momento en particular, no había comprensión como la hay hoy. Primero, el judaísmo mesiánico, este estaba iniciando. Hay muchas personas que creían por la teología de reemplazo en diferentes cosas, que cuando una persona judía recibe a Jesús Yeshúa, ya no se es judío. Y así fui adoctrinado. Y así fue como fuiste adoctrinado. Yo fui adoctrinado así. Él hizo todo lo posible para ocultar su judaísmo, para... Tú fuiste criado como cristiano. Fui criado. Algo faltaba. En 1970, ibas manejando tu carro y pediste ayuda a Dios. ¿Qué pasó? Trabajaba una mañana y salí hacia la carretera. Llegué a mi máxima desesperación. Conocí a mi esposa hermosa. Ella era muy arraigada al judaísmo. El conflicto comenzó a emerger. Fue amor a primera vista. Verás, nos conocimos a los seis meses. Nos casamos y llevamos 47 años casados. Pero comencé a inquietarme por eso. Recuerdo un lugar en Nueva Jersey llamado la Reserva Ramapo. Me detuve en el carro y clamé al Señor. Y le pedí a Yeshua, Jesús, que viniera a mi vida y la hiciera completa. Y cuando abrí los ojos, fue como una cortina, como la de este sed. Una cortina se corrió y vi la luz y vi todo diferente. Fui a casa ese día y mi esposa notó de inmediato la diferencia. Ya no era este tipo religioso y rígido. Eso era un problema. Fui criado religiosamente y hay rigidez en un espíritu religioso. ¿Sentiste algo o viste algo cuando esa presencia cayó sobre ti? Sentí el poder de Dios. Sentí el poder de Yeshua entrar en mi vida. Sentí el espíritu de Dios en mi carro. Esa cortina se corrió y la vida era diferente. Había un paisaje diferente ante mí. Y fui a casa ese día y, debido a que todo mi carácter cambió, mi esposa supo que algo cambió. Ya no vio a este tipo que tenía una mirada religiosa. Y francamente, era muy fanático. Era algo implacable. En realidad, era realmente malo. Y Dios simplemente cambió todo. Y la amé por quien era. Me convertí en una persona totalmente diferente. Seis meses después, ella recibió al Señor, pues vio la transformación absoluta en mi vida. No solo ella recibió al Señor, sino que tuviste que desaprender la llamada teología del reemplazo, que dice que el judío o Israel fue reemplazado por la iglesia. Bueno, Dios no cambia. Así que adivina quién cambió. Pero lo cierto del caso es que, al paso de la vida, en 2019, él fue al médico y hubo un error médico. Y él murió. Ahora, yo nunca he muerto. La mayoría de nosotros nunca hemos muerto. Quiero saber cómo fue ese proceso de morir. ¿Viste un ángel? ¿Qué fue lo que pasó? El proceso de morir fue terrible. Mi cuerpo sufría por una tormenta tóxica, por un diagnóstico erróneo. Consumí siete meses y medio medicamentos en 29 días. El médico me diagnosticó mal. Y, francamente, cuando regresé, en realidad quería compartir mi historia con todos. Llamé a la farmacia y la farmacia, de inmediato, cambió mis registros médicos. Querían que pareciera que ellos no cometieron ningún error, ¿cierto? Pero en el camino hacia la muerte fue doloroso. Esa noche de viernes fue un mes entero. Al final de ese mes, sufría de un agudo dolor. Mi cuerpo estaba en llamas. Mi esposa, digo esto todo el tiempo porque debo decirlo, mi esposa, finalmente me ha perdonado por no decirle. No quise que se preocupara. No quería que se preocupara. Y esa noche, viernes por la noche, tenía un dolor terrible. No desperté a mi esposa, bajé a acostarme en el sofá y dije, si el dolor sigue ahí, si no disminuye en absoluto, le diré que llame al 911 y voy al hospital. Pero no sucedió. Bajé para acostarme y... Bueno, me emociono cuando comparto esta parte porque aún revivo el momento del desprendimiento del cuerpo. Esa sensación del pecho colapsando, el momento en que la vida, esa vida mortal termina, esa fracción de segundo. Eso aún es difícil para mí, debo superarlo. Entonces sucedió. Y mi espíritu solo dejó mi cuerpo. Mi espíritu, en realidad, salió de mi cuerpo como si se despertara de una noche de sueño. ¿Qué pasó con todo el dolor que tenías? Desapareció. Todo desapareció. Me elevé hasta la parte superior de la sala donde estaba. Mi cuerpo estaba recostado en el reino espiritual, acostado en posición horizontal. Había un ángel ahí que me esperaba, pero mientras estoy en el reino espiritual, miró hacia abajo y mi cuerpo yacía sin vida en el sofá. Vi al instante, en un momento de tiempo, proféticamente, a mi esposa e hijos en la mesa de la cocina, planeando mi funeral con una tristeza y devastación absolutas. Y fue en esa fracción de segundo que sentí una pesadez. Pero el ángel estaba ahí, sobre mi cuerpo. Esa fue la sensación más extraña. Y me ha tomado algún tiempo para entender el propósito de por qué hago lo que hago ahora. El mensaje. Déjame llevarte al cielo. Porque me dijeron que es una zona sin tiempo. Es por eso que cuando Dios ve algo que va a suceder y sus profetas lo registran en la Biblia o lo dicen, no es adivinado. Él ya lo vio suceder. ¿Cómo es vivir en una zona sin tiempo? Dime. Me impactó cuando vi algo tan verde. Volveré a eso. Desde entonces ya no uso reloj. Llevo una brújula en mi muñeca. Pero, ¿cómo haces tus citas? No me importa. Estoy aquí. Me importa estar aquí a tiempo contigo. Claro. Pero vivo en este momento. Vivo por ritmo. Ahora aprendí a decir la hora por la posición del sol. Así soy. Soy extraño. Lo sé. En serio no usas reloj. Eso enloquece a mi esposa. ¿En verdad no usas reloj? No. No me importa el tiempo. Estoy desligado de este mundo. No importa. Aprendí a seguir un ritmo. Los muadim. Las fiestas judías. El sistema en la Biblia se basa en un ritmo de vida. Vamos de temporada en temporada. Me encanta. Me hizo sentir incómodo llegar al aeropuerto porque todo se estructura con el tiempo. Y de todas formas. Pero cuando regresaste del cielo, fuiste a lo que se llama el segundo cielo porque en el tercer cielo están Dios y los ángeles. Y en el segundo cielo están el diablo y los demonios. Y el pensamiento con el que regresaste tiene que ver con el poder, la sangre, la autoridad. La enseñanza con la que regresé y que ha cambiado todo en mi cabeza. Conozco al Señor desde hace 46 años. Y fui inundado con el poder del diablo y los demonios. Créelo. Y estaba sobre el segundo cielo mirando hacia abajo a una caverna. Era un espacio. Tal vez la oscuridad del infierno o las cámaras superiores del infierno. Tal vez. Y estos demonios estaban ahí. Y dos en particular. Uno en particular. Pero veía a dos. Intentaba salir fuera de esta catacumba para agarrar mis tobillos. Pero no podía. Y seguía intentando. Y daba lástima. Y diré que el Señor me mostró que estos demonios que originalmente eran ángeles caídos viven en un continuo progreso de decadencia. Hmm. Todo esto está en su libro. No puedo esperar a que empieces a bailar más allá de la oscuridad. En menos de un minuto, ¿qué te mostró Dios sobre el Año Nuevo Judío? Que este año iba a ser un año de exposición, de exponer cosas y un tiempo de anomalías. Cosas inauditas. Vi siete montañas y siete trastornos. Sentí que el Señor decía que mi pueblo se ha vuelto tan insensible al desorden que ni siquiera pueden distinguir el orden del desorden. Y les mostraré tanto desorden que deberán tomar la decisión de ir a donde deban ir, buscar en los lugares correctos, porque la gloria está llegando, la gloria está cayendo, la gloria está aquí. Pero las personas buscan en los lugares equivocados, escuchan las cosas equivocadas. Es como si pasaran junto al arbusto y no ven el fuego. Rabino Félix, quiero que ores por una impartición de la compasión del cielo justo ahora. Quiero pedirle a cada persona que escucha este programa a esta hora, en este momento, que ponga su mano en su corazón y cierre los ojos. Dios, quiero pedirte que digas, Jesús, Yeshúa, puedes llenarme de tu compasión. Que reemplaces la compasión humana con compasión sobrenatural dada por Dios. Que permitas que mi vida sea activada por tu espíritu, por tu amor, por tu poder. Que uses mi vida para tu gloria y honra. Y si nos escuchas y quieres esto, pero no conoces al Señor, no conoces al Mesías, puede que seas judío y te criaron como judío y no conozcas nada diferente. Quiero pedirte que digas esta oración. Querido Yeshúa, en el nombre del Dios, del Dios de Abram, Isaac y Jacob, Isaac y Jacob, pido que entres en mi vida. Pido que entres en mi vida. Que completes mi vida. Que completes mi vida. Que satisfagas mi vida. Que satisfagas mi vida. Y que me hagas un hijo de Dios. Y que me hagas un hijo de Dios. En el nombre de Yeshúa oramos. Amén. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!